La Liga Mexicana de Softball dio un salto importante hacia su segunda temporada, ya hablando obviamente y cambiando de deporte, al anunciar que Daniela Leal será su nueva directora gracias a su estrecha relación con este deporte, al tener experiencia como jugadora profesional y también por su formación académica. La ex seleccionada nacional en béisbol y softball estudió la licenciatura de administración en la Universidad de Baylor y también cuenta con una maestría en negocios internacionales por la Universidad de Newman. Daniela Leal, pues bueno, defendió la segunda base y el campo corto del Águila de Veracruz en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softball terminó con un promedio de bateo de .250, además de que conectó dos cuadrangulares y tuvo seis carreras producidas en 24 juegos disputados con la novena del puerto. Así la situación en el softball. ¡Gracias! ¡Gracias!